Marciales, ¿qué? Esa es, de corte Nosotros somos el corte Recuerdo cuando no tenía nada Dale más, que ahora tenemos de más Estusia más, me está pidiendo más Que mientras desbloqueé, yo le pegué la fuma Recuerdo cuando no tenía nada Dale más, que ahora tenemos de más Estusia más, me está pidiendo más Que mientras desbloqueé, yo le pegué la fuma Yeah, uh, yeah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Muy veloz, es que te te da el putaje Dígame, ¿te llevo dónde? No haya huevos naje Guito sin naje pa' que te quite el traje Si te prepares pa' que te rajes, te caigues humadito Pa' relajen al viaje cuando bajes, le ves el tattoo Lacio Kukuro en botellas de blue Tenía un ex perro y le dije cubitú Ma, quiero verte de nu, no apagues la luz Dale tú lo lu, entra y pa' alucinar Puro perreo como Maggi se cocina Dalas verde pa' hacerte cositas cochinas Somos cortes, la magia frente se aproxima Ahora ni no están en nada, no va bien pero vamos por más Úsamos puras y ahora dejamos la airmac Ma y te voy a dar el corazón de hoy, ya que yo no hace más Me acuerdo cuando no tenía nada, dale más Que ahora tenemos de más Entusiasma, me está pidiendo más Que me estás desbloque, me pego la fumar Me acuerdo cuando no tenía nada, dale más Que ahora tenemos de más Entusiasma, me está pidiendo más Que me estás desbloque, me pego la fumar Te voy a dar el corazón, te voy a dar el corazón Recuerdo cuando no tenía nada, dale maquia, ahora tenemos de todo Ella le gustó, conmigo se arrebató, pila de monigato Mañana recuperó, un perreo maldito, con los freites mágicos Te chupan ahora mi cona, es pa' los delito, un jarra de palató Antes no tenía nada, pero ahora hay de todo Tú no estás en nada, no me chistes los matón Aquí estamos flacos y el rocio guatón Gil, 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 gile como ustedes, yo conozco un montón Yo lo miro como plata, como plantón No cometo en una falta, calle redactor Ahora estamos en tu lado, se escucha mi canción Ya te vas, bitch, que se tire la misión Jugo de la poli pa' no caer en prisión Esto es Jacozy Fly, tema chica en acción Pura realidad, loco no es de ficción Me acuerdo cuando no tenía nada Dale más, que ahora tenemos de más Entusiama, me estás pidiendo más Que mientras desbloqueé me pegue la fuma Recuerdo cuando no tenía nada Dale más, que ahora tenemos de más Entusiama, me estás pidiendo más Que mientras desbloqueé yo le pegue la fuma ¡Suscríbete al canal!